¿Y usted no tiene miedo que le saquen el pasado? ¿Qué pasado? Me decían, pero te vas a presentar a las elecciones, te van a dar honesta en el carnet de identidad, hombre. Pero ya me dieron, ya me dieron, y nada más no me da miedo que hoy me meten de nuevo a la cárcel como conozco al director.